Música Saber para qué lees antes de saber cómo lo lees. Dos familias, iguales una y otra en Abolengo, en la bella Santa Fe, donde situamos nuestra historia. Música De la entraña fatal de estos dos enemigos, dos amantes, cobraron vida bajo contraria estrella. Música Oh, Romeo, Romeo, porque eres tu Romeo, reniega de tu nombre, o si no quieres, si tu amor me juras, dejaré de ser yo un acapuleto. Jurámonos los dos a moratarlo. Mi amor, te ha dado ya sin tu pedirlo, pero de nuevo darte lo que hiciera. Gordo, gordo, mire, nadie está poniendo atención, hasta están bostezando. ¿Sabe qué me va a tocar hacer? Traer el perro ese bravo de la vecina, a ver si por lo menos se asustan. No, gordo, no es que Toño y Burbúas lo están haciendo como no es, ellos tienen que ponerle algo más, dramatismo, emoción. Más bien, venga, me ayuda para que hasta ahora pueda funcionar. Oiga. ¿Qué? No es que lo están haciendo todo mal. Sí, toda aburrida, mira. ¿Y por qué? Mira, Burbúas, tienes que hacer algo como así. Oh, Romeo, Romeo, porque eres tú Romeo. Sí. Y yo, y yo. Y usted, por ejemplo, cuando le dice jurémonos los dos, amor eterno, pues le dice jurémonos los dos, amor eterno. Oh, Romeo, Romeo, porque eres tú Romeo, reniega de tu nombre, si no quieres, y tu amor me juras, dejaré de ser yo un acapuleto. Jurémonos los dos, amor eterno. Mi amor, te he dado, ya sin tú pedirlo, pero de nuevo darte lo que hiciera. Además de leer, nuestros niños deben comprender la intención de quien lo escribe, saber si el texto quiere persuadir, convencer, informar o divertir.